Esa canción la escuchaba del niño yo, que... Luis Abanto Morales, ¿no? Luis Abanto Morales, canción tan bonita. Bueno, 7 y 20 de la mañana, 7 y 20 de la mañana, ya me están llamando porque quieren saber qué hay que tomar de desayuno. Pero Katherine, Katherine Cántaro es nutricionista, también de los deportistas. Ah, es una nutricionista especial. Bueno, Katherine, salsas, postres, qué cosa vamos a cuidarnos, el tamaño de las porciones, qué vamos a beber, cuánto de alcohol. Cuéntanos, a ver, ¿cómo sería un desayuno que nos permita gozar de la fiesta, un almuerzo que nos permita y no tengamos problemas? Sí, bueno, doctor, muy buenos días. Contenta de poder estar aquí en estas fiestas patrias, podiendo comentar sobre la salud. Bueno, hay que recordar lo que usted acaba de decir, que las enfermedades no descansan. Entonces, así como las enfermedades no descansan, todos los días nos tenemos que cuidar, incluyendo en las fiestas. Claro que en las fiestas uno se da algunos gustitos, pero siempre con moderación. Hablando de entonces un buen desayuno. Chicharrón con camotito, con su pan, ¿cuántos? A ver, entonces, chicharrón es un buen alimento por la carga de proteínas, o sea, nos ayuda a formar el cuerpo. El tema es las grasas, entonces vamos a tratar de escoger, pues, la parte del lomo, la parte de la carnecita, más que, pues, escoger esa grasita que aunque sabe rico... Uno va al chicharrón por la grasita. Ese es el tema. O sea, como estamos hablando de escoger buenos alimentos, el chicharrón, como les digo, tiene buenas fuentes, pero esa grasita que sabe tan rico es la misma que tenemos en la pancita. Entonces, no necesitamos esa grasa que ya tenemos. Que ya tenemos. Entonces, lo que hay que hacer es seleccionar. Vamos separando aquello que no me va a servir. ¿Cuánto, cuánto en gramos? Estamos hablando de lo saludable, hablamos dependiendo. En las mujeres, entre 30 a 40 gramos. Los varones, 60, 80 gramos. Si hablamos de... Claro, es que el tema es la grasa, porque es un alto consumo de grasas también. Un día yo le pregunté a una chicharronería muy popular en Lima y me dijo que sus sándwiches tienen 200 gramos de chicharrón. 200 gramos de carne. Es mucho. Es para cuatro. Sí, lo que pasa es que estamos hablando del desayuno, que también tiene que tener una fuente proteica, pero no es como el momento principal de consumir proteínas. ¿Por qué? Porque además de lo que tenemos que priorizar en la mañana, pues son los carbohidratos que nos ayudan a despertar. No está mal dependiendo quién seas, porque si eres un deportista, porque si eres una persona que va a metabolizar esas proteínas. ¿Qué quiere decir? Esos carbohidratos, esos carbohidratos. Ambos. ¿Por qué? Porque si hablamos de 200 gramos de chicharrón, estamos hablando de una gran alta cantidad de proteínas que cuando una persona tiene algún problema de enfermedad, podría ser excesivo para su riñón. Así que hay que controlar la porción. Y si no, pues dividirlo. Luego... Yo creo que hay que compartirlo. Hay que compartir. Esos chicharrones, esos sándwiches que son enormes. Yo creo que te invita a compartir en dos o en cuatro, si puedes. Se podría comer más, pero a esto le vamos a acompañar el camote, que es otra fuente de energía. Le vamos a acompañar con el pan. El mismo pan. Le vamos a acompañar con una bebida. Entonces, en suma, la energía va a ser bastante alta. A ver, a ver, imagínate que tomes chicha o gaseosa, más el pan, más el camote. Es como si se hubieran preparado para una maratón. Lo único que se salva ahí es la cebollita. No, y esto es, por eso hablamos, es bastante energía que nos tiene que despertar, pero hay que seleccionar que sea energía más saludable. Bueno, bueno, sácame, sácame de una duda. Ayer, Pacheco, que hay que darle una bandera, que vaya él siempre con su bandera. Gladys también. Gladys Tejera. ¿Tomaron o no tomaron desayuno? Probablemente. Para correr, para correr, para hacer ese ejercicio de 42 kilómetros. Hay que estar con algo. Hay que comer, sí, claro. ¿A qué hora tomaron desayuno y qué tomaron? Deben de haber tomado desayuno unas dos a tres horas antes, pero algo ligero. Por ejemplo, un chicharrón con tanta grasa, pues no les va a dejar correr, no van a poder digerirlo. Entonces, probablemente han desayunado pan, han desayunado algo de avena, han desayunado azúcares, porque es que la energía rápida... Lo que tienes es gasolina. Claro, esa es energía rápida. El problema de un desayuno demasiado contundente con uno no va a hacer actividad física es que va a guardar esa energía, mientras que ellos debieron haber desayunado alimentos de fácil digestión, que estamos hablando de la avena, el pan. Probablemente sí le agregaron mermelada, probablemente sí le abrieron... ¿Matequilla? La mantequilla también va a depender de si la persona tiene dificultad, porque... Bueno, ¿y puede tomar un chocolate? Bajo en grasas. ¿Café? ¿Café? Café también podría ser con azúcar, y ya estamos hablando de algunas ayudas de suplementos. O sea, lo que nos quiere decir, me encantó lo que nos quiere decir. Si yo voy a hacer un trabajo deportivo, o también la gente que va a arar la tierra desde la mañana... Entonces ellos necesitan... Necesitan sus panes, necesitan más chicharrón... Mote, sus harinas, su... Claro, van a necesitar... Porque lo van a gastar. Eso. No, entonces no nos podemos dar el señor desayuno... Y vas a tu oficina. ...si es que no... Fíjate, mucha gente lo que va a hacer en Lima esto, o en todo el Perú, ahorita está con su desayunazo, con chicharrón y todo esto que hemos hablado. Exacto. A mediodía va a tener su ceviche, su arroz compacto, cabrito, y en la noche, su pollazo a la brasa. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y todo eso? Todo en una caloría. O sea, una persona está necesitando 2.000 calorías, como ya todos lo sabemos. Ya, ahí... Con lo que acabo de hablar, ¿cuántas cosas? 5.000. 5.000. ¡Qué bárbaro! Eso lo necesita una persona que entrena dos veces al día y mínimo cuatro horas. O sea, solo Pacheco o Gladys Tejeda podrían comer eso y echar 42 kilómetros. Exacto. Entonces, nos hemos acabado la energía de un maratonista. ¿Qué tenemos que hacer? Escoger nuestra batalla. ¿Qué quiere decir? Es decir, yo sé que voy a almorzar, voy a tener la comida con la familia en el almuerzo, me controla en el desayuno. No voy a comerme, pues, 200 gramos de chicharrón, sino me voy a comer 60 gramos, dependiendo, y uno, dos panes. Lo que me quiere decir, Katherine, es que puedes comer de todo, pero racionaliza la cantidad. Y que si sabemos que es un día festivo y que vamos a escoger, hay que escoger, voy a salir a comer con la familia en la mañana, voy a salir a comer con la familia en la tarde, tengo que ponerle verduras, ese es otro problema en nuestra alimentación. Primero que el desayuno, si hablamos del chicharrón con todo, no vimos una miserable fruta. Luego, a la hora del almuerzo, no vimos una miserable lechuga. Y no es como que la lechuga sea la única verdura. Hablamos de buscar verduras que nos den color, beterragas, pimientos, zanahorias, vainitas, verduras que nos den color, que a veces no lo incluimos en la alimentación. ¿Por qué? Porque la alimentación del peruano es la mitad de arroz y la presa y el guiso. Entonces, es mucha cantidad de energía. Que si eres un atleta, un deportista, pues lo vas a poder usar. El problema es que no usamos la energía que nos consumimos. Y que no es variado. Ese es el mensaje, ese es el mensaje del 28. Ese es una buena fiesta patria. Esta es una buena fiesta patria. Lo que vas a comer, si lo vas a gastar, ingresa, Lobos. Pero si no lo vas a gastar, si te vas a sentar, vas a estar en tu carro, vas a estar viendo todos los espectáculos de la fiesta patria, es con tu sillón, en tu sala, no tienes por qué comer tanto. Una buena actividad física es salir a ver también cómo se despliega todo nuestro desfile militar. Porque eso nos ayuda a movernos, a caminar, llegar a los 10 mil pasos. O sea, estar en el día activo, tener caminatas, sacar al perro, subir las escaleras. Porque también, ¿qué les gusta? Escaleras eléctricas. ¿Qué les gusta? El ascensor. Y estos facilismos en algún momento llegan a perjudicarnos. Porque así como sumamos energía, también sumamos sedentarismo. Porque no nos movemos y nuestro cuerpo está hecho para el movimiento. Antes de ir al corte, el almuerzo y la cena, donde vamos a acompañar con alcohol, es un vino, cerveza, qué, qué... Las bebidas espirituosas. Ah, es sauer, pisco, sauer. Es sauer, pisco, sauer. Las bebidas espirituales. ¿Qué está pasando con ellas? Nos aportan gran cantidad de energía. También nos ayuda, pues, a esta parte social de la alimentación en donde nosotros podemos brindar. Y compartir, pues. Y compartir. Pero, como habíamos visto, estamos ingiriendo energía. La vamos a usar de preferencia, entonces, podríamos acompañarlo todavía en el almuerzo. Porque vamos a seguir moviéndonos. Yo creo que es más práctico con vino, ¿no? Porque estás sorbito a sorbito. No necesitas meterte toda la copa como la cerveza. Sírvete, exacto. Sírvete tu porción. Es, ya, voy a brindar, sí. Voy a escoger una cerveza. Porque al final, todas las bebidas van a tener energía. Todas las bebidas alcohólicas van a tener energía. Y el alcohol también es azúcar. Y además, lo peor es que si la energía toda se absorbe en el intestino, el alcohol se absorbe en el estómago. Más rápido aún. Creo que el alcohol se absorbe desde la lengua. Es más, sí. Va pasando y se va absorbiendo ya. Y si tu cuerpo va sintiendo que los efectos del alcohol, va sintiendo, va convirtiendo este alcohol en grasa. Porque considera que está consumiendo un tóxico. Entonces, el alcohol hay que tomarlo con moderación y escoger una porción. Voy a tomar una copa, es una copa. No, sorbito, 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 porque eso también nos perjudica. Vamos a cerrar ese tip que acabas de hablar tú. El alcohol, una copita de pisco sour, se va a convertir en grasa. El exceso de alcohol. Cuando uno comienza a sentir los efectos del alcohol, tu cuerpo ya lo va a convertir en grasa. A partir de ahí, es grasa. Por eso, lo correcto es... El alcohol también se convierte en grasa. Lo correcto es una copa, lo correcto es un bar. Gracias, Catelyn. Vamos a un mensaje. Y usted va a seguir recibiendo información de cómo están las cosas, cómo están todos los acontecimientos, las ceremonias, todos estos compromisos que tiene la patria el día de hoy, desde la Plaza de Armas, desde el Palacio. Ya venimos con más información sobre el doctor Rubio. Estamos aquí en Buena Salud, en Capital Radio de Lima, 731. Como dice ahí, en el argot popular, me he zampado, me he escabullido dentro de la catedral. Pero este es un espectáculo no solamente para los peruanos, se está viendo en el mundo entero. Estamos mostrando lo que es el Perú, estamos mostrando lo que es Lima. Como fue en las Olimpiadas, que fue un espectáculo extraordinario. Un espectáculo a nivel mundial. Lo que escuchamos, doctor, lo que escuchamos, ahí atrás, no sé si lo pueden percibir, de repente no, pero ya suenan los acordes en esta hora de la mañana, 7 y 40 de la mañana, ya suenan los acordes. Sí, sí, se escucha al fondo. Ya todo está completamente organizado. La catedral de Lima luce maravillosa por dentro. Si hay algo que debo recalcar, ya dejando un poquito la sonrisa, es el orden, la limpieza y pues este ambiente, los vestuarios de los batallones. Créeme que me emociona, se me escarapela la piel. Es muy, muy, muy emocionante estar el día de hoy en esta fiesta de la patria. Por supuesto, aquí con Silvia González desde otro punto de la Plaza de Armas, es realmente maravillosa. Así que, saquémoslo, compañeros, porque es la fiesta de la patria. Gracias, Jean Paul, desde allá. Envidiable tu ubicación. Pero aquí estamos nosotros para transmitirles a cada... Ahí está el sonido, el sonido de las bandas. Deja allí, deja allí que se escuche el redoblar de tambores y ese vaso gallardo de nuestras bandas. 7.41 nosotros desde Capital, llevándole a usted a cada rincón de la patria los acontecimientos, todos los compromisos que nuestra patria está de fiesta hoy en sus 198 años de la independencia del Perú. Tenemos que darle cuenta al país que hemos hecho en 198 años. Creo que podemos hacer más, podemos hacer más. Eso debe ser el compromiso. 7.41, vamos a seguir aquí en el programa, porque la gente quiere saber con Catering. Habíamos hablado, Catering, que comemos demasiado y hoy probablemente vamos a ingerir 5.000 calorías mínimo. ¿Y eso con qué? Desayuno de chicharrón, el almuerzo ceviche, arroz con pato, cabrillo, y la noche el pollo a la brasa. 5.000 calorías. Y si tú no corres 42 kilómetros, como Clary Cepeda o nuestro compatriota Pacheco, no sirve, estás haciendo daño. Solo necesitas 2.000 a 2.500, ¿no es cierto? Exacto. Parte en dos. Lo primero que puedes hacer es parte en dos todo lo que ibas a comer hoy día. Exacto. Lleva a otro, invita a uno, tu novia o tu novio. Compartan, compartan, muévanse. Es una buena técnica, sí, darle al que te acompaña. Exacto. Compartan, salgan, caminen, porque por lo menos, porque está un poco complicado pues que nos vayamos a hacer ejercicio, pero sí, el movimiento por lo menos nos va a ayudar a equilibrar, escoger las porciones, incorporar verduras, incorporar algo de frutas, tomar líquidos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, considerando que vamos a consumir grandes volúmenes de alimento, va a haber también mucha sal, mucho sodio o muchas grasas, y esto hace también que tu cuerpo crea que quiere comer más cuando tienes sed. Pero además vas a ponerle tus picarones de postre, tu arrocito con leche. Para la tardecita, para la tardecita. Este mixto de la Uyla Alianza, ¿me entiendes? La mazamorra morada y arroz con leche. Entonces todas estas cosas son exageradas. Exacto. Lo que hay que hacer también es consumir agua. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene sed, en vez de buscar agua, suele buscar una bebida con azúcares, suele tomar más alcohol. En cambio, si uno está por lo menos lleno por acción del agua, come menos. Sácame de una duda. ¿Qué agua toman los deportistas? ¿Qué agua le daban ayer a los corredores a la maratón? ¿Qué agua? Me dicen que es agua con sal. No es agua pura. Lo que pasa es que va a tener una cantidad de sales, porque por todo el tema estamos hablando de que corren más de dos horas. Pero además cuando estás sudando, sudas sal. Estás botando sal. Estás botando sal. Y hay que incorporar sal. Debería, es que todo va a depender de cuánto uno pierda, de cuánto tiempo sea. Los deportistas suelen ahorrar, o sea, el cuerpo tiende a ahorrar. Lo han acostumbrado. Claro, porque eso se llama adaptación del ejercicio. Cuando uno entrena mucho, tu cuerpo también no va a botar todo lo que necesita. Entonces, si van a tener alguno, bueno, más que todo las bebidas deportivas, se le agrega, pero pues este exceso de sodio que probablemente necesite un maratonista, no lo va a necesitar una persona normal. Y ese es otro problema de estar consumiendo las bebidas deportivas como agua, porque como no quieren tomar gaseosa, porque la gaseosa es mala, toman una bebida deportiva que es excesiva en sales y pobre riñón. Entonces, lo que hay que acostumbrarnos es tomar agua, porque si te vas a llenar de agua, tu cuerpo se va a sentir hidratado, va a comer menos. Y eso va a ayudar también a controlar la cantidad de comida que podemos comer en el día. Así que ese es otro tip de este día del Fiestas Patias. Toma agua, llega tus dos litros o tres litros y te aseguro que vas a tener menos hambre. Muy bien, 744, 744. Ya sabe usted que tiene que tener algunas precauciones en estas Fiestas Patias. ¿Por qué no vamos un bloquecito más con la nutricionista? Ok, muy bien. 745, lamentablemente viene la misa, te den una serie de información que tenemos que vertir. Pero, tus últimas palabras, el consejo final. Consuma con moderación, celebre, celebre y muévase. Trate de escoger una comida, porque también es, no es como el súper desayuno, el súper almuerzo, lo súper cena, no, tengamos una comida grande, controlemos las porciones, en especial, hay que tratar de que tu comida grande sea el almuerzo, para que en la cena no te metas pues toda esa comida, toda esa energía, porque ya te vas a dormir. Mientras más camines y mientras más tomes agua, mejor el día de hoy. Muchas gracias, Katherine, creo que con habernos dicho que el tamaño de las porciones, dosificarlas, disminuirlas, ya con eso, hemos hecho bastante. por fiestas patrias, muchas gracias. Nosotros volvemos, son 7.45, ya sabe usted, estamos aquí en Capital, 212-5353, nuestros teléfonos aquí en Lima, Radio Capital, es la radio de Lima, por supuesto. Cualquier momento, volvemos con información, desde la Plaza de Armas. Capital. Capital. Tiene que mañana te irás.